Buenos días amigos, pues es nuestro segundo día de sal aquí en Venezuela, ando con el Cesarín, y hemos decidido que Venezuela va a ser el país en donde vamos a empezar a cuidar nuestra salud, porque como en la gira nos tratan tan bien, comemos muy rico, los cachetes nos empiezan a hacer, no queremos eso, así que vamos al gimnasio. El hotel tiene gimnasio, pero está muy chiquito, así que encontramos un gimnasio a 13 minutos del hotel, cobran 15 dólares la semana, 5 dólares la visita, entonces es opción para nosotros amigos, vayamos a ejercitar nuestras humanidades para poder seguir esbeltos y atractivos. Bye. El tema del dinero durante mi visita por Venezuela fue siempre confuso, incluso casi a un año después de haber estado allá no terminó de comprenderlo totalmente. Entiendo que existen dos monedas, la nacional, que es el bolívar venezolano y el dólar, pero de este tenemos dos tipos de dólar, el del banco central y el dólar del mercado negro. Era curioso como en establecimientos como farmacias, tiendas de abarrotes, restaurantes, supermercados grandes, si querías pagar con un billete de 10 o 20 dólares, era difícil que te lo aceptaran, porque no tenían con qué darte cambio o vuelto, como le dicen en Venezuela, pero también si pagabas con dólares de baja denominación, como de 1, 2 o 5, tenían que estar en excelente estado porque si no, no te los recibían. Amigos, ya salimos, César y yo, del gimnasio, nuestros cuerpos nos lo agradecen. En el gimnasio pagamos 15 dólares y el vuelto, que es el cambio, aquí le llaman vuelto, nos lo querían dar con bolívares y con dólares, entonces como que nos confundimos bastante. Y es porque no hay billetes de baja denominación, o sea, billetes de 1, billetes de 5 y billetes de 10 dólares, no hay, por lo cual si tú pagas en dólares, te pueden dar el vuelto o el cambio en bolívares, porque no existen esos billetes en dólares, ¿me explicas? Como toda la moneda, por lo menos el dólar, está centralizado con bancos del estado, supongo que como se maneja en la calle, como se distribuye, es más difícil también de encontrar. ¿Solo las instituciones tienen acceso a los dólares en gran cantidad de diferentes denominaciones? Para comprar, exacto, si no, te toca comprar lo que nosotros llamamos mercado negro, la tasa del día del mercado negro, el mercado negro es whatever que tenga dólares, lo vende a una tasa del día de una página de internet como que se llama Dollar Today, pues así se maneja, por ejemplo, ayer fui para un supermercado y decía tasa del día 8.5, 8.1. Ahí en el gym decía 8.02. Ajá, entonces es muy loco porque la gente se va adaptando a la tasa del día, entonces según la tasa del día, pues obviamente eso es lo que van costando las cosas. Era más sencillo para nosotros querer pagar con dólares a tratar de pagar con Bolívar venezolano porque la denominación real del Bolívar venezolano era distinta a la que decía el mismo billete. Pues así un poco de cómo está la situación por acá con los dineros, amigos. Ya que lo entiendan más, les voy a explicar porque no quiero darles ahorita información como así, lo que tengo. Es el segundo día que tengo aquí. Ahorita vamos a ir a comer algo, vamos a buscar algo. Nuestro cuerpo nos pide calorías para que no se nos baje la pila. Amigos, estamos ahorita en el municipio de Chacao. En los noventas fue muy famoso porque Irene Sáenz, que fue Miss Universo, de aquí de Caracas, pues fue alcaldesa de este municipio y procuró que los policías se vieran muy bien. Sí, tenían guantes blancos, se utilizaban sombreros blancos también. Entonces se hizo alta mira en esa época, se hizo muy famosa porque sigue siendo muy bonita, ¿no? Sigue siendo un municipio muy cuidado y muy bonito, pero en esa época resaltaba más. Y eso se le aplaudió mucho a Irene Sáenz. Y yo me pedí un pollo, cuatro arepitas y ensalada. Vamos a probar las arepitas, que creo que es pura masa, esto no tiene nada adentro. A ver, se pidió un club sándwich, tenía mucha hambre, menos grasa. Esto que encontró que tenía menos grasa, César pidió lo mismo que yo. Y Ferran pidió pollo y esto es, ¿qué es? Porque no está viento. Yuca frita. Yuca frita. Pues vamos a comer amigos, ahorita nos vemos.